Con puro sentimiento Hoy voy muriéndome de amor Voy llorando el corazón El silencio por tu adiós Hoy me acomplejo más y más Al saber que tú te vas Al saber que tú me olvidarás Estrecha mi mano, mi mano No te marches de mi lado Descubramos nuestros cuerpos Al amarnos Y quien como tú me amas Me extrañas Y quien como tú me dará su calma Y quien como tú me pone en llamas Y quien como tú me abraza el alma Yo soy como tú No encuentro la distancia Entre el corazón Tu pecho reclama Pasiónete a dos Música 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 Música